Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocinar el Natural. Se acerca el fin de semana, listos para celebrar, a ponernos el mandil y dejar salir ese chef que llevamos dentro. Hoy les voy a dejar este menú con maridaje, para que puedan invitar a sus amigos y acompañar su cena con vino. Les dejo aquí los tres videos de recetas. No sin antes insistirles, suscríbanse a Cocinar el Natural, denle click a la campanita, es la única manera que no se pierda nada de lo que hacemos. Gracias, buen provecho, hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.